Con chino dinero, sucio, así como tu ex chino Milton Jiménez, el cabo Siempre que yo tuve dinero mano llenas, te adorabas y yo perdí Ahora que no tengo, solo me has dejado, te amarguras y estoy al recordar ¿Por qué te mudes así? Amor, no es si te solitere ¿Por qué te mudes así? Amor, no es si te solitere Con chino dinero Maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Divi, tu canción Y el que se llama, maldito, sucio, cochino, dinero Y la canción de Betty Cochino dinero como tu ex, sucio Mira palmas a río, palmas a río, palmas a río, palmas a río Salud Siempre que yo tuve dinero mano llenas, te adorabas y yo perdí Ahora que no tengo, solo me has dejado, te amarguras y estoy al recordar ¿Por qué te mudes así? Amor, no es si te solitere ¿Por qué te mudes así? Amor, no es si te solitere Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, 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 por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, 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 por ti he perdido, al amor de mi vida Así, así, así Alonso, producciones Gracias Gracias Este es el corazón de las novedades de la cumbia Freddy Sarabia y Gran Maestro Este es el corazón de losakeros Indero, dinero, por ti he perdido Gracias.